¿Qué es la CTA de la Provincia de Santa Fe? Y eso venimos a plantearlo a este Ministerio de Trabajo por debajo de lo que son los índices de impacidad. Lo que es necesario es que el Gobierno, y en este caso el Gobierno Nacional, modifique la política. Porque acá hay una decisión política. La decisión política del Gobierno Nacional es de no enviar fondos. La decisión política es de no convocar a la paritaria. La decisión política es de darle la espalda a la educación pública. Y nosotros lo que estamos exigiendo no es solamente el cumplimiento del Fondo Nacional de Incentivos. Estamos exigiendo que se modifique la política. ¿Qué es modificar la política? Es convocar a paritaria nacional. ¿Qué es modificar la política? Es que envíen los fondos nacionales. ¿Qué es modificar la política? Que esperemos que la próxima semana, en los primeros días de la próxima semana, en este lugar, el Gobierno de la provincia presente una propuesta. Y que esa propuesta no solamente dé cuenta de la deuda del 2023, sino que también dé cuenta de las necesidades que tenemos los trabajadores para mejorar el poder adquisitivo del salario. Que la modificación de las políticas impliquen una propuesta que nos permita iniciar el 26 de febrero las clases con normalidad.